2. Megan y Jerry no quisieron que su hija Lilibet Diana se fotografiara con la reina Isabel, esta es la razón. El misterio detrás de lo que sucedió el día en el que la reina Isabel II conoció a Lilibet Diana parece que quedó resuelto, en un principio se dio a conocer que la monarca británica se negó a tomarse una fotografía con su bisnieta, por temor a que Megan y Jerry filtraran información privada de su encuentro, ahora, se reveló que fueron los duques de Sussex los que no quisieron tener una foto del recuerdo de ese importante momento en el que su hija conocía a la reina. ¿Por qué? Aquí te contamos. En días pasados, la familia real fue duramente criticada por el trato hostil, y cruel que le dieron a Lilibet Diana, de acuerdo con expertos, Kate Middleton, el príncipe William y hasta la propia reina Isabel hicieron todo lo posible para no estar cerca de Megan y Jerry, provocando también un distanciamiento con los niños, Archie y Lilibet Diana. Sin embargo, con la información que recientemente se reveló, puede que la historia cambie un poco, ya que la decisión de que la reina, y Lilibet Diana no posaran para la foto fue de los duques de Sussex, quienes al parecer se negaron a llevarse un recuerdo de su viaje a Londres. Medios internacionales dieron detalles del por qué Megan y Jerry ni siquiera solicitaron la imagen del recuerdo. ¿Por qué Megan Markle y el príncipe Jerry no quisieron la foto del recuerdo de la reina Isabel y Lilibet Diana? En realidad, Megan y Jerry nunca le pidieron a la reina Isabel que se tomara una foto con su hija Lilibet Diana debido al delicado estado de salud de la soberana, así lo informó el New York Post. Simplemente disfrutaron de una visita privada e íntima con la reina, dijo la fuente, quien señaló que Isabel II no se sentía bien, situación que tomaron en cuenta los Sussex para evitar capturar el momento en una instantánea. De acuerdo con el medio anteriormente citado, Lilibet se reunió con la soberana el jueves y el viernes. En su momento, el Daily Mail publicó que la plataforma de streaming Netflix, con quien Megan y Jerry tienen un acuerdo de contenido, estaba molesta porque Lilibet y la reina no se tomaron una foto juntas. La reunión que tuvieron Megan, Jerry y Lilibet Diana con la reina Isabel solamente duró 15 minutos, pues se trató de una visita formal que organizaron los asistentes del Palacio de Buckingham, de acuerdo con el medio LATFAN. Por su parte, The Sun informó que la reunión familiar fue un trabajo rápido de entrada y salida y todo sucedió en un ámbito bastante formal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!